Estamos muy contentos porque estamos celebrando los 45 años de Tabárez Publicidad, así que para poder felicitarlos correctamente está con nosotros Hernán Fernández, él es el director ejecutivo de Tabárez Publicidad. Bienvenido al Ataque 105, Hernán, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, buen día. Buen día, bueno, y sí, hoy estamos en celebración Hernán, y qué gusto poder hablar contigo para hacerles llegar también nuestras felicitaciones por estos 45 años, 45 años no es poca cosa, ¿eh? No, 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 sabemos que no, estamos súper contentos, orgullosos, sobre todo felices porque podemos seguir con la misma pasión desde el inicio y agradecido con ustedes, ¿verdad? Que son parte muy importante de estos 45 años, acompañándonos siempre en todas nuestras estrategias. Hernán, ya que estamos hablando de estos 45 años, ¿será que puedes contarnos algo más sobre la historia de Tabárez Publicidad para recordarlo hoy en el aniversario? Bueno, te hago un resumen rápido, ¿verdad? Porque en 45 años muchas cosas hemos vivido. Tabárez se funda en el año 69, perdón, en el año 79, por Jorge Fernández Tabárez, en una oficina alquilada sobre la calle Teniente Farinha, casi Brasil. Por suerte, poco tiempo después ya se pudo acceder a lo que hoy es nuestro edificio propio, nuestra oficina propia. Bueno, con el paso del tiempo, como agencia tradicional de antes, contaba con todos los departamentos y servicios. En ese entonces eran diseño gráfico, creatividad, medios, cuentas, activaciones y demás. Y fuimos, obviamente, acomodándonos al progreso de la publicidad a nivel mundial. Y es así que ya hace más o menos 15 años que hemos incorporado todo lo que es el departamento de marketing digital, con capacitaciones constantes en estrategia, en redes, en Google, en pautas, contenidos, generaciones de contenidos y demás. Hoy en día seguimos en la búsqueda de no parar de evolucionar. Estamos muy contentos. Ahora acabamos de sellar hace un par de meses una alianza con una multinacional de comunicación estratégica y política que tiene oficinas prácticamente en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en Italia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Y nosotros somos su pata local, digamos. Eso nos abre un poco también el abanico de servicios y hace que quizás seamos un poco más competitivos a nivel regional porque tenemos mucha experiencia de otros mercados que la podemos trasladar al mercado local. Y qué importante lo que estás mencionando también, ¿verdad? Cómo a lo largo de estos 45 años fue cambiando tremendamente todo lo que es, bueno, en este caso el mundo de la publicidad, de cómo también uno le brinda servicios a la marca y qué bueno que ustedes también estén al tanto y a la vanguardia de todos los servicios que hoy requiere una empresa, ¿verdad? Entonces, te quiero preguntar también, ¿hoy cómo lo festejan? ¿Cómo festejan estos 45 años? No, hoy perfil bajo nomás, hay que trabajar. Muy martes. Seguimos a full en el día a día. Pero sí, tenemos previsto el sábado hacer una reunión íntima con todo el equipo, la familia, la familia del equipo. Vamos a compartir seguramente ahí alguna cosita. Qué gusto. Bueno, Hernán, queríamos nada más saludarte y aprovechar esta oportunidad para felicitarlos también por todos estos años de trayectoria. Así como decimos, 45 años denota también esa trayectoria, esa solidez como empresa. Así que estamos contentos y que sean muchos más. ¡Gracias! ¡Gracias!